Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa, que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa, que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor, que importa, que importa Que te quite demasiado, y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa Te quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te lo da Y escúchalo tú Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación Que importa, que importa, que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa, que importa, que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra Te quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te lo da Porque así es la vida, y es la vida para gozar ¿Con qué confión? ¡Dice! ¡Oye! ¡Siega la impidencia! ¡Prizo! ¿Quién me desangraste el corazón? ¿Quién me hará justicia la nación? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quite demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, y es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La garantosa Te quita, te ponete, subete, baja Y a veces me lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La garantosa Que quita, te ponete, subete, baja Y a veces me lo da Porque así es la vida Para ti chula Para ti chula Gracias.